Pues continuamos con Walking Dead 400 días, continuamos con la aventura de Chell Vamos a ver que pasa, se ve como una cena de cumpleaños Anteriormente tuvimos a los hipster estos Me voy a acumplar bien el micrófono que lo tenía arriba, no sé si se había escuchado bien Bueno, continuamos, 400 días A ver por qué día vamos ya, han tíban por el 40 y algo, me parece el 40 A ver ahora Hostia, el de la chaqueta parece el tío este de Breaking Bad El rapado, lo joven, no me acuerdo el nombre Día 236 Hostia, ya ha pasado casi un año Estas hermanas están muy bien, ¿no? Beca tuvo un buen profesor, Steph, gracias por hacer eso Ella necesita algo que se concentra en, además, sabes, todo lo demás Sí, vamos a ir a un mundo como este, ¿no? ¿No piensas que es un niño? Lo negro y la vieja blanca, ¿no? Estoy tratando de protegerla de lo tanto que sea posible Las cosas están estabiles aquí, por ahora Quiero crecer con esto, no con lo que está fuera de estas paredes ¿Sí? ¿Sí? Gracias, Stephanie Gracias Gracias Beca, eso fue genial Gracias, sis ¿Crees que podemos hacer algo así cada semana? Eso suena como una gran idea Quizá todos podamos entrar en ello, como algún tipo de show de talento weekly Eso fue increíble, Beca Podemos usar todos un poco más música en nuestras vidas ¿Tienes decirte que me tocaba en una banda? Sí, Roman, nos dijiste Ella no quiere escuchar de nuevo Bien, bien En ese caso, volvemos a trabajar Oh, y gracias a Boyd's trabajo en el jardín de vegetal Hoy estamos teniendo fresco supo Ok, vamos a eso ¿Quieres ayudarme a mi y Shell hacer la inspección de alimentación? Bien Claro que sí Voy a revisar las luces esta vez Voy a mirar las armas Ok, pero estén cuidado Las vidas de la gente dependen de eso No podemos tenerlos escruirlos porque nos hemos llegado mal Shell, cuando dices un seco, me encontré en casa Me ayudame a alimentar a los guardias Claro que ¿Cómo estamos haciendo con armas? Bueno, mejor que pensábamos No hemos tenido que usarlas durante un tiempo ¿Qué quería Roman? No lo sé ¿Vas a encontrar? Sí, en un seco WTF ¿Qué tenemos aquí? Cuatro linternas No No, todavía está en el campo de roja En algún lugar, creo ¿Tienes ayuda? No, tenemos esto ¿Verdad, Becca? Vámonos y ayudarte a Roman ¿Verdad, Becca? ¿Verdad, Becca? ¿Verdad, Becca? Se van a romper Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Vamos a mirar detrás de la barra ¡Besca! ¿Verdad, Becca? ¿Verdad, Becca? Creo que debemos empezar coger por las inspecciones que hacemos ¡Oh, sí! Entonces podemos gastar todo nuestro dinero de nada Vale, pues ya nos podemos ir, ¿no? A ver qué es lo que pasará. Aquí se liera parda, ¿no? Inspección, inspección. Vamos a pasar revista. Vamos a pasar revista a las instalaciones. ¿Qué tenemos aquí? Esto no se puede mirar. Esto está caliente. ¿Qué será? Pasta. Espaguetis. Qué buenos. Un espagueti con... salsita esta de nata, de bechamel y bacon. Mmm... Vale. A dispersarse, o no sé. Vale. Aquí no hay más... Nada, ¿no? Nada más. No ni a res más. ¡Zombie, zombie! Ah, eso son los perros guardianes, ¿no? ¿En serio le dan comida a los zombies? No me lo puedo creer. No es un animal, Roman. No es humano, tampoco. No más. Tienes que hacerse dura. Tienes que hacerse dura. Está bien. No quiero que no quede preocuparse por la gente. Ok. ¿Qué es ese? No lo sé. Voy a verlo. Voy a ir de vuelta al frente. Estoy esperando a ese supo. ¿Estará comiéndose alguien? ¿Un gato? ¿Un perro? ¿Qué le vamos a hablar? ¿El zombi? ¡Hola! Déjame... Déjame que estoy comiendo... ¡Eh! Me deja pasar por el lado. Bueno. Mira, antes por aquí, porque estoy viendo que se le va a soltar la cadena. O este ha enganchado por ahí un brazo de alguien. Y aquí se va a liar mucho. Si tenemos algún armamento por aquí. O algo para defendernos. Que no hay nada, ¿eh? A ver... Un gato. ¡Vamos! ¿Qué? ¿Qué? ¿Un perro? Hija de puta la vieja Y este que te dice Champañá que estoy comiendo Que asco los ruidos de la verna Hostia puta Hija de puta tío ¿Qué es tu problema? Yo lo hago todo el tiempo No te vas todo p*** No puedes salir de la gente No más ¿Qué es lo que pasa si hubiera una arma? Podría haber pensado que seas un walker ¿Qué estás hablando? Claro, me pasa eso y me reacciona Me metiendo un patadón rápido Sí, un perrito Creo que solo me ha llegado a mí ¿Sabes? Fue tan pequeño No piensas más sobre los niños Pero después de un tiempo Solo aceptas que esto es todo Sí Creo que te olvidas ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Y ahí está Veslo y quieres protegerlo Y... Joder Y ahora se ha ido Eso suena Quizás si Clive muere el próximo Puedamos ponerlo ahí en vez Él haría un mejor guardián De todas formas Becca ¡Sell! ¡Becca! ¡Algo está pasando fuera! ¿Qué es eso? No lo sé Algo malo Tenemos que encontrar a Roman ¡Vamos aquí! ¡Todos! ¡Vamos! Tenemos que encontrar a Roman ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! ¡Tienes que querer vivir! ¡Joder! ¡Larguenlo! 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 ¿Qué hiciste? ¡Lo que hice fue ponerlo en el cinturón Y bajar a sus brazos ¡Alguien le golpeó! ¡Alguien le golpeó! ¡Ya tuvo los cortes y las bruces! ¡Larguenlo! ¡Larguenlo tratando de cobrar ases! ¿Se ha golpeado? ¡No! ¡No se han llegado tan cerca! ¿Qué ha llevado? ¿Felga, medicina? ¡Aquí que podía ponerle las manos! Las cosas usuales No podía obtener ninguna otra información No creo que él habla inglés No puedo creer que se ha acercado Es el segundo desastre que hemos tenido en las últimas semanas La última vez no lo podíamos encontrar No se han llegado con más medicina que podemos lograr perder Bueno, todos sabemos lo que es haciendo huyga para salvación Ahí Él solo vino aquí para comida Por favor, le damos algo Y enviamos a su camino ¿Para qué si hubiera más de ellos? Él podría haber descubierto ¡Eso es cierto! Él podría ser parte de una gran grupo Si hubiera más, yo creo que le hubiera visto ahora No podemos tomar el riesgo de dejarlo pero ¿por qué no dejarlo? Y ya no quedan. Yo supongo que sería bien. Podríamos siempre usar más manos para mantener el lugar seguro. No necesitamos más personas aquí. ¡Ele mira! ¿Cómo lo haría? No puede ni hablar inglés. Este grupo funciona porque sabemos cómo comunicar. ¿Tienes que juzgarte a él basado en la riqueza? ¡Claro que no! Pero, ¡Vale! No está quedando aquí. Te dejaste en un periador y todo se empieza a deslizar. La última vez que hicimos eso, perdimos la respiración. Y luego, ¡Bernon! 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 Y todo porque algún extraño le dijo y nos dijo que tenía medicina. No puede confiar a nadie. Me acuerdo, mantenerlo aquí no es una opción. En su condición, sería un deslizamiento de nuestros recursos. Y todos sabemos lo que estamos hablando aquí, así que paramos de dancer alrededor. O sea, dejamos a dejar este tipo ir y tomar nuestras chances. O sea, lo matamos. Pero, ¡Bernon! ¡Bernon! ¡Cherl, ven, Roman es verdad. Tenemos que protegerse primero. Vamos a dejarlo. Es la única cosa correcta de hacer. Pero le matamos, no podemos hacerlo. Pero matamos, ¿es la respuesta realmente? Stephanie, Boyd, ustedes dos no piensan que nos deberíamos matar a él. Y sabemos de dónde Joyce y Clive están en el tema. Tú eres el balón de balón aquí, Shell. ¿Qué es lo que va a ser? Tenemos que liberarlo a él. ¡Nos podemos! No está ni armado. No podemos simplemente matar a él. Esto no es en la defensa. ¿No es, por ejemplo? ¿Sabes? Si eso significa que no puede volver para matar a nosotros, eso no es la misma cosa. Pero la última vez... Joyce, eso fue un tiempo hace mucho tiempo. Y me mataron a él. Y si no, no me preocupes a mi casa porque nunca me van a matar. Yo estaría agradecido, por lo menos, de que no me han matado. Pero no sé qué va a hacer esto. No estoy listo de dejarlo. Corté a él libre. Espero que ustedes saben lo que están haciendo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora para que maten a la niña Día 259 Unos días después ¿Tienes cuatro? No ¿Tienes siete? Sí Sí ¿Voyd seguiría vivo? No sé qué pasa, atacó el tío No, ¿qué va? No, ¿qué va? No, ¿qué va? Uy Ok I'll be outside, you'll see me